Cigarrillos armados en el país con tabacos especialmente preparados por la famosa firma Carrington y Compañía de Richmond, en Virginia. Y ahora se escuchará el entreacto de la opereta Las Mil y Una Noche de Juan Strauss por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Una información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Granos y Elevadores. La Comisión Nacional de Granos y Elevadores hizo conocer en Bolivia la calidad del trigo exportado con ese destino. En cumplimiento de lo dispuesto por la ley número 12.253 que establece en su artículo cuarto, transmite LRA y LRA1, Radio del Estado de Buenos Aires de Plurio y Argentina, su transmisión de la fecha. Una cosa es echar humo y otra cosa es fumar. Fumar cigarrillos a Arizona no es echar humo al aire. He gozado de la mayor satisfacción que pueda decir un fumador experto. Es una delicia que se renueva con cada cigarrillo. ¿Por qué no lo pruebo una vez? Graba, grabó, Jan Dannen. Más de una vez, durante los entreactos en el teatro o en el cine, usted habrá salido a fumar un Su American Club. Se habrá también fijado entonces en la cantidad de fumadores que lo han acompañado para satisfacer el deseo de saborear el tabaco americano legítimo importado de este exquisito cigarrillo. Fíjese a su alrededor y comprobará cómo los cigarrillos American Club en todas partes se ven y se fuman. Y por eso precisamente se ha consagrado el American Club el rubio número uno. LRA y LRA1, Radio del Estado de Buenos Aires, Argentina. Recetas, composturas, cristales, cuestión de minutos en luz ferrando. Triunfe con su silueta. Luzca la nueva línea con mallas más llorense. La nueva línea, es decir, siluetas atrayentes, es decir, mallas más llorense. El programa de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, correspondiente al próximo domingo a las 20, comprende la información bibliográfica, normas de organización bibliotecaria y en la parte musical, composiciones de los hijos de Bach.